hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes club nacional amigos despide a guan izquierdo que sabemos que fue amigo noticia uno de los futbolistas estamos hablando del nacional y la verdad que se encuentran totalmente destrozado la triste noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficialmente del club nacional con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones club nacional de fútbol comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador guan izquierdo mi gente se sabe que en el mensaje del club también preso sus condolencias expresamos nuestras más sinceras y condolencias a su familia amigos colegas y allegados todo nacional está de luto por su pérdida irreparable guan estarás para siempre con nosotros concluye el comunicado amigos como sabemos que esto sucedió en los octavos de finales de la copa libertadores 2024 cuando se despertaban a san pablo que sabe que amigos colapsó le dio una crisis cardíaca donde pasó cinco días internado amigos la noticia fue confirmada hace pocos pocas horas de su fallecimiento tenida 27 años le sabe que su progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracranial fue uno de los comunicados oficiales que se compartió durante la internación del jugador a que se le siguió se le siguió otro que señalaba el jugador atravesaba un cuadro neurológico amigos crítico nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos mientras tanto yo me despido soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo